¿Quién eres tú pa' decir quién es quién? Neta, ¿quién es valga verga así? RUVED 956 Remix ¿Quién eres tú pa' decir quién es quién? Recibes lo que das, por eso me va muy bien Fumo, fumo más gasofa que la mamalona Y eso es que la trocona es bien tragona Estamos, estamos conectados como perro pegados Siempre preparados, dinero lavado Estamos sonando fuerte y pesado Seguimos firmes en todos lados, respetados Yo sé quién soy, tú quién chingados eres Si te metes con mi familia es vida o muerte De lo más grandes que estén, la caída es más fuerte Y si falleces, ¿qué de qué desparecerte? Estamos orando Estamos conectados Estamos conectados Estamos un dinero lavado Bien respetados Quemando llanta en la mamalona Le damos duro hasta que las llantas queden pelonas Haciendo donas, descargando bala en la colonia Tenemos palabra, ustedes tienen ronia ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pa' decir quién es quien Recientes lo que das Por eso me va muy bien Fumo, fumo más gasofa que la mamalona Y eso es que la trocona es bien tragona Estamos, estamos conectados como perro pegados Siempre preparados, dinero lavado Estamos sonando fuerte y pesado Seguimos firmes en todos lados, respetados Esto es respetado porque mi palabra es válida Conozco vallos que tienen lenguas narces Pinches lacras, salieron chafas No digo nombres pero saben si habla Acá, pueden gritar que son gangas Pero no más ladran, puras mamadas No se dan el tope, ellos muy bien me conocen Saben que son cama pero estoy listo pa' desorden Como dicen que son barrios, nadie les habla Nadie dice que los respalda y es la labra Pinche payasa, deja los chistes Póngase la esquina de su, de su pinche chicles ¿Quién eres tú pa' decir quién es quién? Recibes lo que das, por eso me va muy bien Fumo, fumo más gasofa que la mamalona Y eso es que la trocona es bien tragona Estamos, estamos conectados como perro pegados Siempre preparados, dinero lavado Estamos sonando fuerte y pesado Seguimos firmes en todos lados, respetados Cansado de llamadas, no me quieren, no me aman Pero cuando me muero sé que rosas me regalan Yo no sé lo que todos quieren de mí No sé por qué tener que hacer así Pero me van a respetar a mí Porque por la bala van a parar Conectado o así siempre ando No tengo tiempo para gente falsa Conectado o así siempre ando No tengo tiempo para gente falsa No cajas caso hasta que el plomazo Te da un derechazo, te cae más mazo Somos bien respetados, solo cae en el palo Siempre desesperados con la plena, plena mano Somos bien respetados, solo cae en el palo Siempre desesperados con la fusil en la mano Estamos sonando fuerte y pesado Seguimos firmes en todos lados, respetados Estamos sonando fuerte y pesado Seguimos firmes en todos lados, respetados